El premio Oscar es sin duda el reconocimiento más importante en industria del cine, aclamado por todos, pero solo una producción anual puede obtenerlo, entrando a una lista de prestigio a quien logre llevárselo a casa. Así que en homenaje, aquí les traigo las películas con más premios Oscar en sus palmares. Así que estos son las 7 películas con más premios Oscar. 7. Gigi. Gigi es una película estadounidense dirigida por Vicente Minelli y basada en la célebre novela corta de 1944 con el mismo nombre, The Colette. En el París de fin del siglo, Gastón Lacheyli es un vividor como su tío Honore. Pero Gastón se está aburriendo con esta vida y esas mujeres. Únicamente disfruta su tiempo cuando lo pasa con una vieja amiga con su tío, Madame Álvarez, y su precoz nieta Gigi. Esta se está preparando para seguir los pasos de su abuela como famosa cortesana. A Gastón se le ocurre de pronto que podría convertirse en su primer protector. Gigi fue nominada a 9 categorías, incluidas Mejor Película, ganando sus 9 nominaciones. 6. El Paciente Inglés El Paciente Inglés es una película británica de 1996 dirigida por Anthony Miguela, basada en la novela homónima de Michael O'Daddee y ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la película más premiada de la gala de los premios Oscar de ese año, con un total de 9 estatuillas de 12 candidaturas y un gran éxito en taquilla. Se filmó en Túnez e Italia y cuenta la historia de un hombre que ha sufrido graves quemaduras y que se le conoce únicamente como El Paciente Inglés. Está siendo atendido por Hannah, una enfermera franco-canadiense en un monasterio italiano abandonado. 5. Website Story Website Story, también conocida como Amor sin Barreras, es una película dramática musical estadounidense de 1961 dirigida por Robert Weiss y Jeremy Robbins y protagonizada por Natalia Wood, Richard Bramer, Rita Moreno, George Chakiris y Rush Tamblyn. Está basada en un musical del mismo nombre, inspirado a su vez en la obra de teatro Romeo y Julieta de William Shakespeare. La película fue nominada a 11 premios Oscar y ganó 10, incluido el Mejor Película. Está considerada como el segundo mejor musical del cine estadounidense por el American Films Institute en 1997. La película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca de Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Lo que el viento se llevó Lo que el viento se llevó, titulado originalmente Young Witch the Wind, es una película estadounidense de los géneros épicos, histórico y romántico de 1939, adaptada de la novela homónima de 1936 de Margaret Mitchell y dirigida por Victor Flaming. La película recibió críticas positivas tras su estreno en diciembre de 1939, aunque algunos la encontraron carente de dramatismo y de duración excesiva. El reparto recibió numerosos elogios y muchos críticos cinematográficos consideran a Lake especialmente adaptada a su papel como Scarlett. En la 12a edición de los Oscar, de sus 13 nominaciones recibió 10 galardones, incluidos los de la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto, estableciendo récords por el número total de galardones y nominaciones en aquel momento. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, es la tercera película de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson y basada en la tercera parte de la obra de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Tuvo un presupuesto de 94 millones de dólares y fue rodada del 11 de octubre de 1999 al 22 de diciembre de 2000. Trata sobre la última parte del viaje que emprendieron los nueve compañeros, para salvar a la tierra media de la oscuridad impuesta por Sauron. En esta parte se decide el destino de todos los habitantes de estas tierras. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, está considerada una de las películas más grandes y exitosas de la historia del cine. En octubre de 2011, IMD la colocó en el puesto 10 de las 250 películas de la historia. El 29 de febrero de 2004, durante la ceremonia de los premios Oscar, El Retorno del Rey ganó los 11 Oscar a los que había sido nominada, convirtiéndose así en una de las tres películas en ganar todas las nominaciones. Y convirtiéndose también en una de las películas más premiadas de la historia. 2. Ben Hurt Ben Hurt es una película estadounidense de 1959, de los géneros épico y dramático, ambientada mayormente en la provincia romana de Judea. En tiempos del emperador tiberiano, fue dirigida por William Wheeler y producida por Sam Zimbalis. Sus papeles principales las interpretaron Chargon Heston, Stephen Boyd, Jack Hackens, Hood Griffith y Haya Haret, siendo una adaptación de la película muda del mismo. Ben Hurt contó con el mayor presupuesto que hasta entonces había tenido una película, superior a los 15 millones de dólares. Para su filmación, 200 artistas y obreros construyeron los decorados más grandes jamás empleados en una película. La filmación comenzó el 18 de mayo de 1958 y duró hasta el 7 de enero de 1956, con jornadas de rodaje de entre 12 y 14 horas que se desarrollaron 6 días a la semana. La película tuvo 12 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó 11 en sus palmares. 1. Titanic Titanic es una película estadounidense dramática de catástrofe de 1997, dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Sané, Kathy Bates, Gloria Stewart y Bill Paxton. La trama, una epopeya romántica, regata la regación de Jack Dawson y Rose David Bukharter, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a borde del trasatlántico RMS Titanic, en un viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. En abril de 1912, pertenecientes a diferentes clases sociales, intentan seguir adelante pese a las adversidades que se despreparan. Y el mayor problema, el hundimiento del barco tras chocar con un iceberg. Tras su estreno el 19 de diciembre de 1997 en los Estados Unidos, a pesar de que varios analistas y expertos de la industria vaticinaban un fracaso en taquillas, ya que en su momento era considerada como la producción más costosa del cine de todos los tiempos, la película se convirtió en un éxito tanto en el aspecto comercial como la evaluación de las críticas. Obtuvo un 83% de aceptación en Rotten Tomatoes y un puntaje de 74 sobre 100 en Metascore. Titanic tuvo 14 nominaciones al Oscar, incluidas Mejor Película, ganando este premio y 10 más, llevándose en sus palmares 11 premios Oscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!